¿Por qué digo lo mismo año tras año? Todos creen que entiendo lo que sucede, que puedo interpretar la realidad. Pero ya no entiendo nada. Gran directora, grande, 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 ¿eh? ¡Sensibilidad! Por favor, no lo bajamos más difícil. Es lo que decidimos, ¿no? No lo decidimos, lo decidiste tú. Margarita, haz algo nuevo, diferente. Rompe por una vez tus esquemas, aunque sea por una vez. ¡Tú no digas stop! No dices bien ni una sola frase, ni una sola frase. Estás cansada. Oh, sí. Entiendo que está atravesando un momento complicado. Tranquilo, si le hace falta, no se preocupe. Podemos concederle unos meses más de excedencia. No hace falta, ya está decidido. No voy a cambiar de idea. Mamá. ¿Estás dormida?